Pareció Iyarra, Mendy tuvo que ser florentino y que le avisase de que se viniese a sentarse con él. El Bernabéu coreaba su nombre, pero el primero en hablar fue el presidente, aclamado por su afición. Y al fin pudo dirigirse a Iyarra. Nosotros queríamos que estuviese aquí, él quería estar a ser bienvenido a tu estadio, esta es tu nueva casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. Ovación para Sier y su nombre que volvía a sonar en su nuevo estadio. Hoy es un día muy especial para mí, que hasta hace unos días no me imaginaba con otra camiseta que no fuese el de la Real. Y afronto otro reto en mi carrera, que es formar parte de este gran club. Y bueno, yo os aseguro que daré todo por este escudo. Y un agradecimiento muy especial. Gracias a mi familia por venir aquí, a mis amigos también. Y bueno... Muchas gracias. Ya podía lucir ese número 24 y lo hizo con el presidente, con toda la junta, con la familia y con los amigos. Normal que no se le borrase la sonrisa de la cara.